Un segundo Dice, járate Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucú Currucú Le cantaba el palomito Currucú Currucú Que volviera su vidito La palomita vuela La pobreza pradera Que aquí te estaré esperando Hasta el día en que me muera Currucú Currucú Dale coja Chiquita bonita me tienes enamorado Mi sueño había sido algún día besarte en los labios Y hoy dejas que toque tu rostro tan soñado Me siento feliz y completo estando a tu lado Ve nomás que bella eres Con mí con todas las mujeres Te comparan mamacetas Me encanta cuando me excitas Tu amor yo lo siento muy adentro de mi pecho Tu risa me sigue y recuerdo a cada momento Las veces que río contigo Las veces que río contigo el mundo es perfecto Me sacas de mi lado más noble y el más perverenso Cuando te hago lo que quiero Pero tengo mucho miedo Que alguien llegue y te enamore Si es que tú me correspondes Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos del venido Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Traigo una organización De nueva generación Y un equipo que me cuida Por donde quiera que voy Es que ser de Michoacán Para mí es un gran honor Si ya les tumbeo un bono Parece que vienen dos Sobre aviso no hay engaño Si quieren ver cuánto traigo No más háganme enojar Hay algo que es primordial Respecto a lo familiar Si conmigo se metieron cuentas Vamos a arreglar Que acalaron mi poder También me sé defender Yo no voy a estar jugando Ya se los dije una vez No más hay que ser astuto Se puede llevar un susto Que Mencho trae el cartel Saludos para toda la plebada Buenas noches Aquí andamos Echando unas Unas roditas Pronto estaremos por Guadalajara Ahí próximamente Por Michoacán Va a ser la primera fecha Que vamos a trabajar Ahí por el 14 de febrero Ah el 17 de febrero Por allá en Michoacán En Morelia ¿Eh? Va para el 17 Y para Morelia ¿Cómo vamos? El 19 parece ser Que vamos para Morelia y Michoacán Por primera vez Ahí va toda la gente De Morelia Y todos los alrededores Para que se jalen Este El 14 de febrero Sale el El sencillo De voy a amarte hoy Este No va a salir El disco sale hasta Marzo El disco completo Ahí para que Para que rolen el dato Y que no se desesperen El rollo este De que va a tardar tanto Es porque Se está subiendo A A todas las plataformas Y nos está retrasando Un poquito Pero el disco ya está Ya está listo Desde cuando hubiera salido Si nosotros hubiéramos querido Pero Nos retrasó eso De las plataformas digitales Pero ya Para esas fechitas Ya va Va a ser el nuevo disco Y También como vamos a ver Estamos entrando a Estados Unidos Con el nuevo corte Bueno El corte pasado Que se cambió mi suerte Por eso es que Estamos demorando Un poco en sacar material Pero Viene este año Pues bastante Bastante Aprendizaje Y cosas buenas Que van a venir Material y cancioncitas Una vez que ando haciendo Por ahí Que próximamente Las van a escuchar Cuánta buena A ver Cuánta buena Plebes Ustedes ahí Pidan la que quieran Saludos Saludos para mi gente De Tijuana Para la tía Para Peñasco Saludos para Patzingán Como no Para toda mi gente De Michoacán Que se portan Siempre de maravilla Una chula De terrazas Para Chihuahua San Luis Recolorado Para allá Para la casa La de Cruzando Cerros y Arroyos Es como que Todo algo me sonra Me siento como una princesa No puedo creer que es fácil Puedo hacer Opa Beto López Para que lo sigan Cruzando Cerros y Arroyos He venido Para verte Palabra de honor Que sé Traigo mi ropa Mocada Porque hoy Estuvo lloviendo Que más puedo hacer Por ti Si las estrellas Del cielo Pudieran hablar Dirían Lo mucho Que te amo Yo Si tú me dieras Un beso Será bien Correspondida Por mis caricias De amor Eres flor Eres hermosa Eres perfumana Rosa Que nació Para mí Acerca tu pecho Al mío Y abrázame Que hace frío Y así Seré más feliz Me la encontré En la cantina Era un borracho Muy triste Y miraba el dolor Como el que causa Es una espina Clavada en el corazón Se le notaba El penar Yo lo vi Muy pensativo Si adivinaba El motivo Por el que estaba Afligido Hacia punto De llorar Sentado Sentado Frente A la barra Cantaba Con su guitarra Estas canciones Que llegan Que te dan Cede cerveza Y te desgarran El alma Y la gente Lo escuchaba Y el cantinero Servía Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Mis amigos son alcoólicos Me miró el borracho Me miró el alcoólico Salud Marichana Saludos para Ayram Ramírez Ayram de Ramírez Héctor Iván Luviano Para Yesenia Chaydez Saludos Lucero Loalba Valadez Muchas gracias Ailindias Saludos Yesenia Chaydez Saludos Para toda la gente Que Ando ahorita Ahí conectada Mande Como Casi nada Paloma Jauri Palomo El Carlitos Casi nada Para Brenda Romero Saludame Eduardo Hernández Saludos La del 7 Fierro Aquí está Mi hermosa A componer estos besos Una pluma y mi libreta Si han escuchado corridos Vayan parando la oreja Yo compongo a los amigos Y aquel que se lo merezca Un colmido en 2008 Y aquellas rejas de acero Cuando me cayó el gobierno Y me pusieron el dedo Me olieron y se arrimaron Con el olfato De perro A Dios le dije a Culichi También a Badiraguato Cuando escuchaban su nombre Se les quedaba grabado Y si decían el mochón Ponían a temblar a los guachos La famosa mochonera Fundada por los hermanos En Tejadí y en Arizona Conectaron los guachos Al que no se ponía vivo Le tumbaban el mandado Muy astuto y peligroso Así decía aquella nota Por delitos generales Me había llenado de broncas Dijo que empiece la guerra Y a ver de a cuánto nos toca He perdido en el camino Amigos y familiares Catalogado maldito Por no dejarse de nadie Si me agarraron temprano Salgo mañana en la tarde Ahí quedó el corrido El 7 para todas las plebadas Que les gustan los corridones La de... Hay que sacarla de esta O la de la que va a salir Se cambiaron los planes El corrido que iba a salir Con Enigma De en guerra con la ley Vamos a cambiarlo Por otro corridón Es un corrido Que compuse yo Para un primo Por ahí que está Pues en una situación Muy difícil Se llama ¿Cómo le puse? Ah, esperando mi juicio Se llama el corrido este Va a venir en el otro disco Que tenemos preparado Todavía no hemos grabado No va a venir en este disco Para que no lo esperen En este Pero va a venir Lo vamos a sacar en vivo Con Enigma Se va a cambiar el plan ahí Y pues Vamos a inventarles un pedacito La mitad Dice Esperando mi juicio Para que lo esperen próximamente Corridos 2017 Con Pujitor Birlan García Y se las hacen Como que ir de perro El chiste es ganar billete Como le dicen al ciego Vaya y quítese los lentes Para ver la realidad De lo que me fue a pasar Casi a punto de cruzar Me torcieron con el flete Esa ciudad de San Diego Bien presente que la llevo Sigo esperando mi juicio Para salir de este encierro Me privan de libertad Las causas me las reservo No sé que me voy a pagar Tampoco cuanto les debo He tratado ya de averiguar Me hierve la sangre Se está haciendo tarde El dolor que siente un familiar El pecho siento que duele y arde Ahora que he aprendido A valorar lo demás Ya me vale madre Esperando mi juicio Corrido 2017 Compositor Birlan García Ahí estamos ¿Y eso me queda para arriba? Sí, güey Pero no hay pedo Vamos a andar ahí con Cervando Saludos para mi compa Mi compa Cervando Culiacán Mi compa Barajas también Viene ese corrido Que está bueno Y para que lo apoyen macizo Ahí pidan una porque Saludos para Estefan Ichaides Yenly López Para Nailé Hacide Quiero mandar un saludo, Beto Quiero mandar un saludo Un saludo Sí, güey ¿Cómo está en Instagram, güey? ¿Cómo aparece en el Instagram? Para que sigan a mi compa Beto Ahí en el Instagram Beto López 8 Pero es Beto Lpz Ah, no Beto López 8 pegado Ah, pues sí No puede No, no No hay que lo agreguen también A ver cuál Cambio mi suerte El puro corno Y cambió mi suerte Cuando dejó que la besara No dijo nada Solo sonrió Fueron tantos besos Sin ninguna Palabra No asimilaban La realidad Nada más Para que te digo Lo que siento Si puedo cantar Lo exacto Como dice mi canción Me salvaste Eres mi privilegio Se me eriza Todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz Para que te digo Que te quiero Tú mi verdadero Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste, mamó Tú ni la razón Por qué respiro Se calman los problemas Cuando te tengo Conmigo Que me toquen tus manos Y me recorran Tus labios Me hacen descubrir Que jamás me había enamorado Y es que solamente contigo Descubrí el amor Y que me haces feliz Tú llegaste a mi vida Y no te vi venir Con la luz La que te trajo Tal vez ha valido la pena Esperar tantos días Millones de años Una trayectoria Y en el tiempo He dejado A mi destino He llegado El aire Tiene tu sonrisa Tus ojos Un mundo Me puedo perder No digas que debo esperar Porque si te resiste Te voy a enloquecer A ti dos más fuertes Hacer el tiempo Cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida Y vida contigo Quiero envejecer No me digas nada Y quédate callada Mejor dar mis besos Al despertar el alma Nos amamos tanto Pero al mismo tiempo Claro que te quiero Sientes lo que siento Saludos para el requintista Más perón del mundo Saludos para mi compa Carlos Que ando ahí en la mochila Con mi compa Omar El tubista y el requintista El requinteador El requinteador de Las requinteadoras de Carlos López Son los para el club de fans ahí Mi compa Carlos Gracias, gracias Saludos para Ailín Cabrera Para Estoy bien ciego Ariadne Bojorque Mayela Rodríguez Muchas gracias Compartan ahí Basta buena Creo que los Sprinkler me hicieron daño A la bebé No bueno Pero también Los takis Fuego Siento comela Saludos para Saludos para Todas las people Nailé Jasside Paola Yamilet Saludos Saludame Flor Salazar Saludos Ya andamos en Culiacán De Culiacán Pidan una rolita porque Saludos para mi gente de Jalisco Michoacán Para Chihuahua Saludos carnal Eso está buena Por eso te destrocé el corazón Y va a refraín Y eso no Dale la No te vas a ver No, sí No ¿Cómo empieza? No, güey Es de ¿Cómo se llama este grupo? Leyenda se llama Sí ¿Cómo empieza? No 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 Resaltó la importancia No 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 Por eso te destrocé el corazón No Más para verte la cara que ponías Y que sintieras lo que yo mismo sentía A ver A ver Finanzas públicas Espérate Por eso te destrocé el corazón No Más para verte la cara que ponías Que sintieras lo que yo mismo sentía No 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 Cuando No 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 Por eso te destroce el corazón No más para verte la cara que ponías Que sintieras lo mismo que yo sentía Dulce regalo, regalo que me dio la vida Por eso te destroce el corazón Por eso te destroce el corazón Te la presto bien Chato con copia de guitarra De que te acordaste De que te acordaste Yo estaba copiado Saludos para Karen Andrade Para América Rodríguez Muchas gracias Gabriela UJ David Zamora Que se acaba de unir Para Cassandra Verdugo A México A México ¿Hemos ido a México? Vamos a hacer Nos queramos pan Gracias Gracias Para Ana Rojas Saludos Te amo Yo también Los amo mucho Saludos para Cristal A mi ¿Quién? Saludos ¿A quién? No sé A una amiga A tu novia Saludos Rubi Soto Cade Saavedra Yung Ah caray Yuska ¿En qué está esa güey? Ya rompí la tucela Vamos a empezar El huyera El huyera Ya no existe No hay mañana Ya pasó El pasado Dejo cicatrices Pero creo que el tiempo Las eliminó Hoy exactamente En el mes de diciembre Se cumplen doce meses Que el malo se fue Por atrabancado Por no ser dejado Yo creo que por hombre Hay juzgue de usted Una nueve ¿Qué pasa? No estaba orgullosamente Una tres ochenta Que vio mi final Pero que servía Traer ese día Un fusil más grande Si no dejan ser Farentes, cobardes Racarios De mentiras Llegan por la espalda No había funder No había funder Defender No había funder No había funder Bueno, bueno Que el mirale No quería haber sido Tan malo Solo cuando se ofrecía Porque yo decía Al tomar Lo estiré Saludos para el Copa Armando Alemán, Asael Grosalvirio Colorado, viejo dice Agustín Vargas. Saludos para San Luisito, para la gente de Phoenix, para Kareli Serabia, Saludos para toda la gente de Los Ángeles, ya pueden pedir, y cambio mi suerte ahí para toda la gente de Los Ángeles, en la radio de los Estados Unidos. En la estación favorita de Estados Unidos, en cualquier radio, para que la sintonicen y me digan, ponmela y cambio mi suerte, por favor. Saludos para Ariadna Ramos, salúdame Naxalia Piña, saludos. Es muy difícil, quiero volver a empezar, mas yo sabiendo que no había necesidad. Y un día te dije, cuidado con lo que haces, no te importaba, ni aunque me vieras llorar. Hoy mi futuro no camina de tu mano, tú un día te fuiste porque eras sentimental. Me daba cuenta, me daba cuenta, pero no te reclamaba, tú lo hacías con ocho, mientras yo iba y te buscaba, sentimientos encontrados que un día había, que hoy se vuelven más que por una falsedad. Y si supieras lo bonito que se siente, entregarlo todo y que te respondan igual. Se me olvidaba que no tienes sentimientos, no eres capaz de amar un ser con equidad. Hoy a mi lado, tengo a alguien que me quiere, que a pesar de todo, por mi herida todo lo da. Otra dice. ¿Por qué? Más. No, pues te lo haces cuando estoy cantando. Más. 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 Saludos para Suzy. Para Jonathan González, saludos. Para Yadira, Banderas Gracias a toda la gente que está compartiendo De veras, se los agradezco machín Este, la de Esa Y bueno Y bueno Y bueno Estaba tomando el libro Me apellido Goldman Salazar Traigo la sangre de mi afán Vengo en la lucha de mi tierra Llevando en alto la bandera Yo no soy de agresividad Pero me gusta respetar Y me gusta que me respeten Y que la familia prospere Si ya ha regresado el señor Ha resultado a mi favor Fue una sorpresa en los dos miles Y ahorita ni pa' qué decirles A donde llego se nota que soy un chapito La super no se despegue, el cholomo está en tiro Los talibanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal Con mi carnal, el ambrero Completo el equipo Ya sea en avión presidencial Si nos vamos por tierra o mar Si no en un carro deportivo Sin dejar de ser precavido Pa' devolver el tiempo atrás La única posibilidad De recordando lo que vives Y eso no hay nadie que lo quite Y sigue en curso mi reloj Imposible estampar el sol Cuando algo viene de familia Se nace rodeado de envidias A donde llego se nota que soy un chapito La super no se despegue, el cholomo está en tiro Los talibanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal, el ambrero Completo el equipo Corrido de Iván Archivaldo Ahí estuvo Vamos a despedirnos con esta rola La, el corte del partido Mi amor, no sé qué voy a hacer Ni pisando el dolor Ahí les encargamos el video oficial En el canal de mi compa José Valderrama Ahí versión guitarra Y en el canal de show business La versión banda Se escucha bonito también Ahí pa' que la chequen Dice A ver, dame una explicación Que no entiendo tu error Y si algo te faltó Si para ti ya no valgo nada Dime qué significaba Cuando hacíamos el amor De cargo que recontes los pedazos Que dejé al seguir tus pasos Jogarte me da tu pavor Mi amor, no sé qué voy a hacer Yo siempre te fui fiel Y por más que yo quiera Ya no se va a poner Estoy hundiéndome tu adiós Ni pisan del dolor Ni pisan del dolor Lograré ser como antes Mejor de ti me voy Mejor de ti me voy Si para ti ya no valgo nada Dime qué significaba Cuando hacíamos el amor Te encargo que recontes los pedazos Que dejé al seguir tus pasos Jogarte me da tu pavor Mi amor, no sé qué voy a hacer Yo siempre te fui fiel Y por más que yo quiera Ya no se va a poner Estoy hundiéndome tu adiós Ni pisan del dolor Lograré ser como antes Mejor de ti me voy Mejor de ti me voy Ahí quedó Saludos para toda la plebada Buenas noches Estamos pasen